El conflicto se desata ante el levantamiento de los puestos fijos que estaban amparados en una ordenanza. ¿Hay diálogo con el municipio? Hubo diálogo de parte del municipio, en un momento no, se había dicho una cosa y mandaron a levantar los puestos durante una noche, el fin de semana se desayunaron los boeteros que cuando fueron a levantar sus puestos no estaban, los habían levantado sin ningún tipo de permiso o hubo un diálogo, habiendo diálogo, ¿no? Y lo que pasó es que los mandan, los derivan al INDEL, hay una reunión previa con el INDEL, el INDEL no da respuesta, porque ellos no pertenecen al INDEL, no son un organismo del INDEL, ellos tienen una ordenanza, la cual habilitaba y acreditaba que con la línea de respeto ellos podían seguir laburando. Esos anualtos sabemos que hay una habilitación anual, ellos lo que dejan en mesa de diálogo con el secretario de gobierno previo a otra movilización, que iba a haber una respuesta. Dada una semana de tregua, no hubo una respuesta, lo que se está pidiendo hoy es que de adentro del Ejecutivo den la solución a un problema, ellos no quieren estar acá, vean que los muchachos desde el día 15 o 20 de marzo, ninguno puso en pie en la calle a laburar, trataron de tirar basura, que estaban sin ofender, que eran manteros, esto, lo otro, no, son familias que están hace 30, 40 años, 20 años, el que menos está, laburan y se dan a España, y cuidan a los comerciantes, porque hoy hay comerciantes aquí que los están defendiendo, porque muchas veces han prevenido que los roben, todo esto es una comunidad, Rodríguez, si no nos levantamos entre todos, acá tiene que haber un orden, hay que defender al chico, al gando, a mediano, si no el distrito no va a cambiar más, es reglas claras del juego, que se respete la dignidad, trabajo adquirido para los compañeros, nada más. Pablo, por último, ¿bajó alguien del Ejecutivo para dialogar con ustedes? No, el único bajó, que lo llamamos, por una cuestión de impal, director de seguridad, Juan, que siempre hace a presencia, pidió una tregua, que frenáramos, que descortáramos, que en 30 minutos iba a bajar con un tipo de diálogo, o una mesa abierta para ir a escuchar lo que tengan para proponer, que acá lo que se está pidiendo ya se sabe lo que es, volver a trabajar. Estamos acá, no es un ratito, si no hay ninguna respuesta vamos a quedarnos a acampar, los días que sean no nos vamos a mover, necesitamos que baje Mariel, que por una vez dé la cara, como te dije, cuando hizo campaña, por todos lados se caminó, hoy no te da la cara, ¿sí? Vamos a luchar por nuestros puestos, nuestro lugar de trabajo, ella tiene que respetar nuestra ordenanza, que dice que no tienen validez, no sé qué más decirte, esto es algo que ya se nos va de las manos, esta mujer no sé qué es lo que quiere hacer con Moreno, con Moreno, con todo, no solamente nosotros, con todos. Mónica, ¿imaginabas que iban a estar manifestándose frente al municipio, en medio de la pandemia? Para nada, para nada, yo respeté la pandemia del primer día, cuando dijeron no se puede abrir más, me quedé en mi casa, respetando, no fuimos a vender como te dije, no fuimos a vender el Día del Padre, nada, los que vos viste ser almanteros, no somos nosotros, y respetamos, y mirá vos, hoy tuvimos que romper la cuarentena que hay, ¿no es cierto?, con esta pandemia tan fea que tenemos, ¿no?, no haciendo caso al presidente, pedimos disculpas, pero tenemos que luchar por nuestro trabajo. Están esperando que baje gente del Ejecutivo a reunirse con ustedes, al menos gente del Ejecutivo. Exactamente, nosotros nos dijeron que esperemos media hora que iban a hablar, que en media hora, si no nos dan una respuesta, queremos sentarnos a hablar, no así, queremos en una mesa sentar a hablar y que todo sea por escrito, ¿sí?, nada de palabreríos, y que después no cumplan nada, como están haciendo, que no cumplen nada. ¡Gracias!